Bueno, mire, el minuto final que se da a todas las bancadas, que se hace proporcional por el número de legisladores, creo que es un buen espacio para puntualizar temas que por la dinámica de la sesión, pues no hay espacio. Esto que, pues hay temas urgentes, hay temas coyunturales, hay temas muy sentidos. Es un espacio que yo creo que es importante en eso. Yo hago votos porque se ha aprovechado para eso. Recuerda que acá hay una libertad de expresar lo que se desee y entonces no la podemos truncar. Lo mismo sucede con las reservas. Las reservas, como se dice, pues son puntualizaciones que se hacen a alguna iniciativa de ley en la búsqueda de modificarla. Y que, pues, muchos compañeros lo aprovechan dentro de esa libertad que tienen para hacer otras manifestaciones. Pero, pues, no se pueden suprimir ni unos ni otros. Creo que hagamos votos porque todos sean utilizados para lo que se refiere. ¿No sería necesario un acuerdo de civilidad? Mire, yo creo que cuando uno empieza a hacer acuerdos empieza uno a limitar la libertad que hay y en un congreso creo que no es lo mejor. Y yo le quería preguntar sobre el acuerdo ya para la integración de comisiones, presidentes. Y estas versiones que hay respecto a que el bloque de oposición, ustedes PRI, PRD, pues se habrían fracturado en este acuerdo, negociación del reparto de comisiones. Y ya no los hemos visto pronunciarse juntos en muchos temas, diputados. Para nada. Antes de llegar a las decisiones estuvimos juntos y después también. Y las comisiones que nosotros, el PRI, reclamó están dentro del derecho que teníamos, que tenemos, porque somos la tercera fuerza política. Y no, en ningún momento, llegamos a una diferencia con los otros partidos. O sea, ahí no. ¿Con MC? ¿Con MC diputados? MC no forma parte del bloque. Sí, del bloque, pero también... MC tiene muy poquitos diputados. Y pretendía tener tres legisladores. Esa no es una decisión de los otros, porque es proporcional. Si nosotros hubiéramos querido darle esa presidencia de comisión, tendríamos que haber aumentado el número de 25 comisiones, para que todos quedamos de nueva cuenta representados. Yo hago voto porque MC entienda eso y tal. Ahora, si usted quiere un poquito de chisme, la otra semana tenemos reuniones con nuestros partidos coalizados para temas electorales. Y eso, pues digo que zanja todo, ¿no? Se van a reunir las dirigencias, nosotros, para los seis estados que vienen en proceso electoral. ¿Mañana aquí sale el acuerdo de presidentes e integración? Debiera salir en la Jocopo para ser votado el jueves. ¿Hay alguna duda de que nos salga mañana? No, no, pero pues... ¿No puede pasar? No, son 500 nombres repetidos muchas veces, ¿no? Puede ser que por ahí falte algo, pero mañana debe de salir y ser sometido el jueves. ¿Y su presupuesto alterno deberían de haberlo presentado al bloque opositor? No, queramos dejar pasar el mes de septiembre. ¿El 15 tiene que salir ingresos y...? Yo creo que, creo que al contrario, es un buen tiempo, porque hay que hacer un buen análisis. Puntualizar cosas, nada más, es decir, más presupuesto para esto y para esto, pues eso no tiene mucha dificultad, no. El tema es cuadrarlo. Entonces yo espero que la semana que entra se pueda hacer una presentación de eso. Diputada, nada más para precisar, esta reunión que van a tener los dirigentes, los coordinadores, ¿habla ya de una alianza electoral para los comicios del próximo año? Sí. ¿Van juntos? ¿Van frito a redes? ¿En los seis? En los seis. Sí, bueno, esa es la expectativa, ¿no? Ajá. ¿Gobernadores, diputados? En algunos de ellos hay diputados, ¿no? Ajá, en algunos de ellos. Los vamos a sentar una semana que entra. Bueno, se van a sentar ellos y se llevan uno de invitados. Ok. ¿Diputado, ¿no puede confirmar si hoy viene el subsecretario de Gobernación para lo de la efeméride del caso Ayotzinapa? Sí, yo sepa no, pero... ¿Mercándole, sí? No, creo que es una pregunta a la mesa esa. ¿Invitarán a AMC a esta reunión? ¿A esta reunión de semana que entra? No, bueno, eso es de nosotros y ya esas son decisiones de la diligencia a futuro. Ok, muchas gracias.